Los Juegones Los Juegones Los Juegones Ok, hola Volvimos Hola En fin Le juro que estoy intentando no ser malo Pero estoy evadiendo todas las cajitas No, pero es que No, cuidado con la bala de cañí Calma, como hace 3 tarras de mierda Yo soy un super jugador Soy super jugador Me quiero acordar de eso apenas se muera No, mírelo No pude agarrar el chip Uy, Pipe me está asustando con esas bolas de cañón Dios mío Hágale a ver Eh, ok Bueno, usted alguna vez vio A Fake Crash? Malditas cosas A ver, coge otro intento y yo tomo dos Ok, usted siga bebiendo Mientras yo intento ser Una persona medianamente Apta Yo no he tomado nada de Ginantónica Así que usted se tendrá que pasar el nivel del jet ski Sea como sea Eh, creo que no vamos a conseguir Mientras tanto, le voy a contar una historia Ok Resulta que Crash Bandicoot fue un fenómeno global, Pipe A la gente le encantó Especialmente a los japoneses De vez en cuando Cogen algo y arbitrariamente esa cosa es su cosa favorita Durante 30 o 40 años De sea lo que sea que venga de Estados Unidos Así que cuando salió Crash Los japoneses amaron Crash Pero lo amaron, pero su O sea, de una forma exagerada, de una forma grosera Allá sacaron merchandise de Crash Mucho antes que en cualquier otra parte del mundo Y salió un peluche pirata de Crash en Japón Chistosísimo O sea, una cosa feísima Puta no, no he podido agarrar el checkpoint Pónganle ustedes en el 99 2000, tenemos 11 vidas, está bien Pero como este es su nivel favorito Usted se lo va a pasar en menos de 11 vidas Me imagino Nena, porfa, me pones el clip de Pipe Diciendo que los niveles de Coco Son sus favoritos y que son los mejores Estaba conversando Los mejores niveles son los niveles de Coco Ve ahí está Porque son los que uno se montan el Tigre O montan el Jetski O ese tipo de cosas Diciendo que los niveles de Coco eran los mejores De Coco Los niveles de Coco son los mejores De Coco Eche fuerte culo de Hopo y verga el nivel no joda O sea, sí Sí, exacto Son los niveles favoritos de Pipe En fin En Japón salió un muñequito O sea, un peluche pirata de Crash Obviamente el que lo hizo se hizo la de plata Porque pues nadie estaba sacando merchandise de Crash O sea, los gringos no sabían Porque, o sea, Crash es creado por dos manes que vivían en Boston O sea, esos manes no tenían nada que ver con Japón Ellos tenían un trato con Universal Studio Y Universal tenía el trato con Play O sea, los manes estaban... Ellos no tenían trato directo con Play Ni directo con Japón ni nada Ellos no sabían Que iba a ser un fenómeno así de hijueputa No, salió el muñeco Y ellos... Me suiciden Cuando vieron el muñeco se cagaron de la risa Porque el muñeco es horrendo Y ya, pues Ida va a mostrar ahí una foto de Fake Crash Es un peluche pirata de Crash que salió en Japón Los gringos, o sea, los creadores de Crash apenas lo vieron Se cagaron de la risa O sea, les pareció chistosísimo que fuera tan feo Y le pusieron Fake Crash Y lo metieron en el juego Para Crash 3 Porque eso pasó cuando sacaron Crash 2 Este es Crash 3 Ok Crash Bandicoot Warped es Crash 3 Entonces, cuando usted se pasa el juego completo Y regresa a los niveles de Coco Y a ciertos niveles de Crash Usted puede ver a Fake Crash en alguna parte del nivel Y básicamente es un Crash con cejas grandes y con los dientes re grandes Y es muy chistoso porque también hace una versión pirata del baile de Crash Esa parte es muy raona Esa parte es muy difícil Porque es muy chiquito el paso Esa parte está muy difícil Tiene que ir despacio Tiene que ir despacio Ahí tiene que frenar ¿Puede frenar? O simplemente tiene que soltar la celedad ¡Ah, puta! No, pero... Creo que tenía una mascarita Y no la aproveché De la forma que tocaba No, no, simplemente frena cuando llegue ahí y listo Y pasa despacito De hecho, yo me acuerdo que usted hacía eso cuando estábamos chiquitos O sea, había partes que las pasaban A dos por hora A dos por hora A dos por hora Los desarrolladores de Crash Les tenían un trato espantoso Y los desarrolladores de Crash dijeron que ya no querían seguir haciendo los juegos con Universal Ah, miren Hicieron Crash 1, ¿no? Luego hicieron Crash 2 Llegué al final Después de que hicieron Crash 2 De alguna forma Los mas... Los manes dijeron No, Universal Ustedes son muy perros Se llevan demasiada porción Mira lo que sigue Sigue... Tiny Tiger Tiny Tiger que es como el jefe más fácil Que es el boss, exacto El boss más fácil de todo ¿Usted cree que Dingodile sí es el boss más difícil del juego? Porque yo la verdad creo que no ¿Cuál es Dingodile? ¿No se acuerdan de Dingodile? Bueno, ya lo volverá No le voy a spoilear cómo es Dingodile para que... Me acuerdo de Tiny Tiger y era fácil Tiny Tiger es estúpidamente fácil Pero bueno, en fin Universal se estaba llevando demasiada tajada del contrato Porque básicamente Universal era el que hizo el trato con PlayStation Y Universal se llevaba un porcentaje gigante Ok, amigo Start Fuera Mierda, mierda, Pipe Ah, ok, no Oh, por Dios Entonces, los manes hicieron Crash 2 Se cansaron de tener el contrato con Universal Y decidieron abrirse a Universal Le dijeron a Universal Mire, vamos a seguir haciendo juegos pero directamente con Play Ya no con usted Y entonces Universal dijo Bueno, pero de malas Porque la propiedad intelectual de Crash es nuestra Ok Entonces abranse Y es más, como ustedes ya no van a trabajar con nosotros Entonces ya no pueden usar la oficina Los manes hicieron este Crash, este juego En un pasillo del edificio de Universal No tenían aire acondicionado Y les tocaba poner ventiladores y cubetas de hielo Para enfriar los computadores Y la gente pasaba ahí por el lado Mientras los manes programaban O sea, los... Universal fue extremadamente rabón Y los... O sea, castigaron al equipo de Crash Bandicoot totalmente Que se llama Naughty Dog Y pues para los que sepan Naughty Dog O bueno, obviamente los que saben sobre el juego Saben que Naughty Dog es el que hizo... Uncharted Y... Obviamente después Naughty Dog se volvió extremadamente exitoso Pero lo triste de la historia es que Naughty Dog No pudo volver a tocar la IP de Crash nunca más Crash Porque la IP de Crash Pertenece... Que es un icono de... Sí Nosotros Es un icono Es... Me han comido como 50 veces Sí, me han comido muchas veces ¿Cuántas vidas tenemos? Hoy, Pipe... Focus Tenemos... No Tenemos 4 vidas Tiny Tiger es un pobre hueón Sí Y voy a seguir matando Es que tiene que mirar arriba Tiene que mirar arriba como salen los leones No se acerque tanto Esté lejos para poder esquivar No... No puede... Tiene que saltar Oh mierda Chicos teniendo vidas Bueno, en fin Universal se quedó con la propiedad de Crash Y Naughty Dog nunca pudo volver a hacer Crash Y por eso Para mucha gente Los únicos verdaderos juegos de Crash Bandicoot Son este, el 1 y el 2 Nada más después de esto Creo que estoy borracho Sí, Pipe, está... O sea, ya está muy borracho En serio que sí Ah... Bueno, vamos a ver si puede... Es que... O sea, tiene que saltar antes de que el león esté ahí No puede... Ush... Si se viera... Si... O sea, esto... De hecho, este boss sí es bien fácil Si estuviera sobrio le estaría haciendo... Es re fácil Sí, este boss es muy fácil Ush... Casi se hace comer del... Es lejos No... Yo estoy súper bien Y no... Nadie me va a comer No... Y... ¿Saben qué? Para los que están... O sea, para nuestros viewers... Lo siento... Yo me he montado con él en un carro Estando él así... Y cogiendo el timón del carro No... Tampoco... Me ha dado un pánico... O sea... Oye, Pipe... En serio que sí... O sea, una vez... La vez que me monté con usted en el carro... Estaba... Prendo... Estaba así como estaba... Eso fue hace muchos años... Cuando no tenía tanta práctica... ¡Ay, fue puta! No... ¿Cuántas vidas nos quedan? Yo no sé... Cero... Cero... ¿Cero vidas? Tiene un Aku... Tiene un Aku Aku... Le dieron un Aku Aku de piedad... Aku Aku... El favorito... ¿Cuántos... ¿Cuántos golpes son...? Me faltan como dos golpes... Son tres golpes... Son tres golpes... No es ni mierda... Focus... 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 Bien... 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 Bish... Ok... 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 Aquí viene... Con el Aku Aku lo va a poder hacer... Lo va a poder hacer... Fresco... Un golpe más... La verdad es que no le... Le he parado balas a nada... ¿Cómo así? ¿Del juego? No, o sea... ¿De mí? Exacto... No importa... A mí no le paro balas... Exacto... Game over... No estaba intentando... Type Game over... Ok voy yo... Intente usted... Ok... Estamos en 25... 25 y 20... 45... Ok... Todavía nos falta... ¿Va a seguir usted o sigo yo? No mentiras... Cortémoslo ya... Ok... En el próximo episodio de Crash Bandicoot... Evrios... Warped... Warped Evrios...